Música Estamos hoy los estudiantes y obviamente todo el pueblo que nos quiera acompañar haciendo esta marcha para hacernos sentir, para decirnos que no somos ajenos a esta realidad colombiana y que realmente queremos y necesitamos la paz. Música La iniciativa es todo un éxito y más que un éxito es un sentir de los jóvenes que queremos la paz. Estamos luchando por un país justo, equitativo, donde no se derrame una gota de sangre más en nuestros campos. Música Celebrando la paz de Colombia porque creo que es posible por encima de todas las dificultades. Música Por primera vez en la historia de Colombia no vamos a permitir trampas, ni renegociaciones, ni nada. Vamos a defender la paz con los acuerdos tal y como están. Música Estamos reunidos hoy para acompañar a las víctimas y por este país que nos duele, que nos duele en el alma a todos. Estamos esta noche exigiendo que la paz llegue ya. El poli quiere la paz. Música 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 Música